Quisola recordando un poco de mi niñez Recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la Betes Un mundo de risa y juego, un lugar excepcional Donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal No es igual, no es igual Aquí en el aire no es igual No vuelan los paparotes como en mi pueblo natal No es igual, no es igual El azúcar no es igual No saben los taramelos como en mi pueblo natal La calle donde jugaba La acera que patiné Eran ficción, fantasía O algo que en verdad falté Quizás por mis pocos años Le di un aspecto irreal Aquel pueblecito viejo para mí Y tan especial No es igual No es igual No es igual No es igual Aquí la calle no es igual No rebota la pelota Como en mi pueblo natal Que no es igual No es igual Aquí la seda no es igual Aquí la seda no es igual No deslizan los patines Como en mi pueblo natal Pero yo en aquel entonces No sabía en realidad Que todo tenía su precio Hasta mi felicidad Me arrebataron mi mundo Precipitado final No es igual Y allá en él se me quedaron Mis canicas de cristal No es igual No es igual Aquí el cielo no es igual No es tan precioso Tan azuloso Como en mi tierra natal No es igual No es igual No es igual El aguinaldo pascual Aquí no adornan los montes Como en mi tierra natal Que no es igual No es igual Aquí el aire no es igual No vuelan los papalotes Como en mi pueblo natal Que no es igual No es igual No es igual El azúcar no es igual No saben los caramelos Como en mi pueblo natal Que no es igual No es igual No es igual No Aquí la calle no es igual No es igual No es igual Gracias.